El ranking de las peliculillas. ¿Película? ¿Comedias? Sí, comedia, mejor, ya que estamos en ese tono. Mira, comedias que me hayan gustado mucho. Tengo Telefono Rojo, Volamos Hacia Moscú, es una de mis favoritas. Me gusta mucho Un calabro a los postres. Escrita por Truman Capote, además participa en la película, me parece divertidísimo. Me gusta mucho Zulanda. Me gusta muchísimo La tienda de los horrores, la musical. Me parece brillante. Me gusta mucho Quién engañó a Roger Rabbit. Me gusta mucho una película injustamente infravalorada de Spielberg. Yo creo que la única comedia que hizo Spielberg, que es 1941, me parece estupenda. Me parece una grandísima película, una comedia coral tremenda. Y que siempre ha sido denostada por la crítica. No sé qué más decirte. Me has hecho un puñado. Sí, me has hecho un puñado. Ya está bien. Importante. Y en cuanto a lo más marciano o, no sé, llamarlo mezquino, a lo mejor no lo sé. ¿Qué hayas hecho por una mujer? Lo más mezquino que he hecho nunca por una mujer ha sido por mi madre. Estaba en el hospital, ingresada, noté que le faltaba oxígeno, entonces le quité la bombona a la paciente que había en la cama de al lado y se la puse a mi madre. Pero es que por las madres hay que hacer ese tipo de cosas. Y más. Y más. Muy bien. Muy bien.